Esto es Imagen Empresarial, esta mañana está con nosotros José Roberto Solano Pérez, gerente de análisis económico cambiario y bursátil en Monex. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Un saludo cordial a tu auditorio. Con gusto de saludarte. ¿Cómo se ve el mercado una semana antes de que los estadounidenses vayan a la elección? Evidentemente, pues hay visiones diferenciadas en términos económicos entre los dos principales candidatos y obviamente eso tiene implicaciones en México, lo estamos viendo en el tipo de cambio, pero bueno, ¿cómo ha sido normalmente el desempeño de los mercados una semana antes de que se dé una elección en Estados Unidos? Claro, mira, como tú bien señalas, es una de las semanas más relevantes en materia económica y financiera. De hecho, en el caso económico, pues también antes de las elecciones conoceremos las cifras del PIB en Estados Unidos, además algunos indicadores como el caso del empleo, que han sido métricas muy relevantes, Rodrigo, para evaluar solamente cómo está el desempeño en Estados Unidos. A la par, en México también conoceremos el PIB al tercer trimestre, una cifra clave también en el ámbito local. En el plano financiero, Rodrigo, yo te diría que también eso nos va a dar muy relevante, ya que también vendrán los reportes de los siete magníficos, es decir, ya reportó Netflix y Tesla, ahora la atención estará en Google, Meta, Microsoft, Amazon y Apple. Todo este escenario, de manera muy preliminar, pues es la antesala al tema electoral. Como tú bien sabes, o bien apuntabas para el tipo de cambio, hemos estado platicando en tu espacio que parecería que el tipo de cambio iba a estar más cercano a este nivel de volatilidad histórica que se reflejaba en años previos, más o menos para que lo dimensionemos, pues desde junio al día de hoy el tipo de cambio acumuló una depreciación del 17.8% en prácticamente 110 días, muy cercano al 2050 que hemos compartido en tu espacio. Y como tú bien sabes, para el desempeño del tipo de cambio será crucial no solamente ver el porcentaje de victoria presidencial, es decir, también la posición en el Congreso. Y lo más importante, Rodrigo, yo creo que es si Trump tiene sus medidas arancelarias ejecutadas en un formato de fast track, es posible que veamos un poco más de presión en la paridad. Claro, eso sin duda es un aspecto fundamental. Habrá que ver el resultado en una de esas, la madrugada del 6 de noviembre más bien, no tendremos todavía un resultado porque está realmente muy cerrada la elección allá en Estados Unidos. Entonces, se puede anticipar que como ha ocurrido cuando se dan momentos así, pues se tardan en contar, no queda tan clara la diferencia, etcétera. Luego incluso se judicializa y creo que, bueno, pues eso genera mucha tensión. Lo que ya mencionas, si agregaría NVIDIA, no me acuerdo cuándo reporta, ahorita estoy buscando. El 21 de noviembre. El 21 de noviembre. Ah, entonces todavía NVIDIA no viene en este bloque, digamos, de las siete magníficas, que ya se convirtió, por cierto, en la empresa más valiosa por valor de capitalización de mercado, rebasando por poquito a Apple. Pero bueno, pues una semana muy comprimida en términos de datos. ¿Qué se espera para el Producto Interno Bruto de México? Mira, yo te diría que la tendencia, lo hemos estado platicando, es de que este indicador posiblemente marque igual una desaceleración, como ya lo hemos visto prácticamente en los trimestres previos. Bien sabemos que la base comparable del 2023 fue un reto, ya que fue un año donde el crecimiento fue sobresaliente. Sin embargo, sí, esta lectura es que la actividad económica viene un poco para abajo. Bien sabemos, hemos compartido en el espacio que nuestro estimado anual para el caso del PIB, en términos generales, para el 2024 es cercano al 1.5 y muy cercano al 1% para el 2025. Nada más compartirte un dato también del tema electoral, Rodrigo, que me parece muy importante para la audiencia. En el caso del tipo de cambio, podríamos esperar, si se materializa este escenario, como tú bien mencionabas, en el caso de las encuestas han apretado. De hecho, al día de hoy, una de las encuestas más seguidas te marca de que prácticamente la ventaja que tenía Kamala Harris, incluso después del segundo debate, se ha reducido a que prácticamente hay un empate. Hoy yo te diría que para el caso de los mercados americanos, contrario al tipo de cambio, se esperaría un entorno bullish si Trump llega prácticamente a materializar su segunda gestión. Y te platico el por qué. Hay una reducción o unos planes de reducción a impuestos corporativos. En el caso de Trump, buscaría una reducción del 15% desde el 21%. Y en el caso contrario, Harris impulsaría una propuesta de llevarlo al 28% desde el 21% actual. Esto, pues, obviamente, Rodrigo, imagínate que las utilidades para el 2025 ya marcan un crecimiento del 16.4% para la muestra del S&P. Podría ser un catalizador adicional que diversos participantes del mercado también están visualizando con este tema electoral en los mercados americanos. Claro, y creo que es bien complejo porque ayer también estaba leyendo algunos análisis y en términos, por ejemplo, del mercado de bonos, pues, se esperaría que no hubiese una caída tan fuerte. No estoy hablando de mercados de capital. En caso de que ganara Kamala Harris, sobre todo porque se esperaría que siguiera el ciclo de recortes. Y algunas empresas, creo que ahí va a ser bien interesante las interpretaciones. Por ejemplo, Google tiene enfrente una decisión bien importante en términos de fallos, de acusaciones que ha hecho el Departamento de Justicia que ha ganado la autoridad estadounidense y se pueden agudizar esos fallos. Y entonces estamos hablando de un pedazo importante del S&P con el caso de Google y algunas otras compañías, porque Lina Khan, que es la titular de la entidad antimonopolios en Estados Unidos. Bueno, hay dos. Una es el Departamento de Justicia en la parte criminal, el FTC es en la parte comercial. Y ahí, bueno, pues podría seguir, digamos, lo que hemos observado en términos de una andanada de juicios de todo tipo en contra de estas grandes empresas tecnológicas. Y en el caso de Donald Trump, bueno, y habría que entender que si gana Kamala Harris probablemente a Elon Musk, que tiene a Tesla, la mayor automotriz por valor de capitalización de mercado, previsiblemente no le va a ir bien. Por el contrario, si gana Donald Trump, tampoco tengo muy claro. Ahora vi una entrevista que dio a Joe Rogan, larguísima, y cuenta cómo le habla a Sondar Pichai, el CEO de Google. A saber si es verdad, pero el hecho es que estamos viendo muchas compañías que están siendo muy cautas. Ahí está el caso de Jeff Bezos, que es el dueño del Washington Post y que por primera vez en muchos años, décadas, decidió no hacer un endorsement o un respaldo a uno de los candidatos desde la página editorial del Washington Post. En fin, está complicado, creo que va a ser muy mixto. Y luego hay dudas en cuanto a lo que planteas de la disminución del impuesto corporativo, porque lo compensaría con aranceles y en una de esas encareces toda la cadena de valor de las compañías estadounidenses. Entonces, y tardará eso de aquí a enero en caso de que gane Trump, pero bueno, pues va a estar bien interesante, estimado Roberto. Ya que hablemos la próxima semana, seguramente estaremos en la inminencia y quizás ya un poco más definidas las encuestas, aunque no creo. Es correcto, Rodrigo. Justo nada más para compartir, en el escenario de tasas comparto tu visión, es decir, las dos propuestas de los candidatos en el caso de Trump podría fomentar o impulsar de manera desafortunada un repunte en la inflación y por ende generar otra vez una visión restrictiva en el barco central de la Reserva Federal. En el caso, como tú bien decías, de Kamala, una atracción que ya conocemos incluso de la Reserva Federal más clara hacia el 2024 y 2025. Bueno, incluso quién sabe si Trump respaldaría a Jerome Powell. Se ha planteado, pero eso no está muy claro, que no le gusta la banca central a Donald Trump, pero pues tampoco está fácil que lo pudiese cambiar, sobre todo porque en las cámaras, pues difícilmente alguno va a tener una dominancia y eso por supuesto también es un componente clave a observar en esta elección. Gracias, Roberto. Rodrigo, excelente semana tu auditorio y muchas gracias. Ahí escuchamos a José Roberto Solano Pérez, gerente de análisis económico cambiario y bursátil en Monex.